todas las bolsas europeas se dejan a estas horas alrededor de medio punto porcentual llevan toda la sesión recortando posiciones también el ibex 35 y en estos momentos continúan esos descensos más o menos moderados en el caso del selectivo español pierde un 0 4% después de que ayer acabara la jornada lejos de los máximos del día y además marcando su cuarto máximo decreciente desde que registrará máximos anuales en los 9.588 puntos dicen los analistas de bolsamanía que lo más probable ahora es que el ibex 35 se dirija a por ese soporte que tienen los 9.025 puntos y si pierde ese nivel atención porque podría haber caídas hasta los 8.940 puntos e incluso hacia los 8.800 puntos de momento hay incertidumbre en europa es verdad que ese resultado en las elecciones europeas se ha tomado bien porque el temor que había a que los populistas recibieran un fuerte apoyo finalmente no se ha cumplido y es verdad que por ese lado los operadores están tranquilos pero sigue habiendo dos elementos de presión muy grandes por un lado todo lo que tiene que ver con el Brexit y por otro lado todo lo relacionado con la guerra comercial que siguen penalizando a los índices son los mismos elementos de presión de los que hablábamos al principio de este año y seis meses después continúan siendo factores clave de incertidumbre en lo que respecta al Brexit continúa esa carrera por liderar el partido conservador y en lo que respecta a la guerra comercial sigue enquistado todo este asunto con Huawei de por medio y con esa tregua de 90 días que finaliza el 19 de agosto para ver si se aplican o no sanciones al gigante tecnológico chino por lo demás tenemos que hablar de distintos asuntos como por ejemplo que hoy los líderes europeos se han reunido para empezar a repartirse los cargos después de esas elecciones europeas y aquí en España tenemos que hablar de ese giro podemos decir en ciudadanos ya que se está valorando mucho que ahora podría estar abierto a pactar con el PSOE y se está haciendo todo tipo de quinielas respecto a la próxima formación de gobierno en cuanto a Estados Unidos hoy vuelve a operar con normalidad después del festivo de ayer los futuros a estas horas están registrando leve recortes del 0 con 10 por ciento